Bueno, yo primero quiero darles las gracias a Lauren y Eduardo por, primero que nada, confiar en la gestión de Prestige en mi persona y por poner un sueño, porque al final tener casa propia, materializar un hogar, pues uno no lo pone en manos de cualquiera. Uno, porque son tus sueños y tus expectativas y es una inversión a largo plazo, 30 años, 35 años y al final lo que tú quieres es sentirte cómodo en el lugar donde vas a vivir, donde vas a crecer como familia, así que personalmente les doy las gracias por haber confiado en nuestra empresa, por haber confiado en mí. Yo todavía recuerdo la primera vez que conversé con Eduardo, que me dijo, estoy buscando esto y esto y esto, me dijo, estoy de viaje, llevo en una semana. Yo dije, ok, nos vemos ese día. Pero cuando yo escuché a Eduardo y te escuché a ti, Lauren, yo dije, me voy a ir con los deseos de Lauren. Porque yo decía, Eduardo quiere, tú estabas clarito en lo que tú querías, pero yo sabía que en lo que en algún momento me preguntaste, yo dije, o sea, eso es lo que él quiere, pero eso no es lo que se adecua a los deseos de Lauren. Así que aquí digamos que complacimos a Lauren y tratamos de que los dos se sintieran a gusto con la oferta que le mostramos en ese momento con el listado de propiedades. Y yo recuerdo que yo te dije, ven, que yo te voy a llevar a un lugar que yo sé que a ti te va a gustar, que ahí es donde tú vas a querer invertir. Así que bueno, aquí estamos hoy. También quiero darle las gracias al arquitecto Edgardo de Milan Village por todo este tiempo. Ha sido un año de ajustar, ver, de medir, de tomar decisiones, detalles, pintura, acabados, y que al final pues es una bonita amistad que nos queda para toda la vida. Así que más allá del negocio, más allá de los números, más allá de una compra-venta, pues esto es una relación de amistad que queda para siempre. Y sabemos pues que si alguno en algún momento se necesita, pues aquí estamos. Así que vamos a empezar con la parte de los regalos. A ver, de parte de Prestige, con mucho gusto, para el Dr. Eduardo Uquénan tenemos el álbum de FIFA. Aquí, a ver, aquí tenemos un juego de copas francés. Tenemos un vinito tinto, reserva especial. Aquí tenemos unas licuadoras personales para la vida fitness. Y también tenemos un certificado de regalo. Son 30 metros de grama, de gramas chiricanas, para que comiencen con el landscaping frontal. Y por acá, de parte de la constructora, tenemos... Esto es para Lauren, ¿verdad? Una botella de Mochandón para Lauren y una de Buchanan para el doctor. Y adicional a eso, quiero leerles esta tarjetita que les hicimos, que dice... Felicidades, familia de Alba Suri. Nos encanta ver un sueño hecho realidad. Felicidades por su nuevo hogar y grande logro. Sobre todo, gracias por confiar en nuestra asesoría. Prestige para Mariela. Bienvenidos a su nuevo hogar. Gracias.